Este es el noticiario Antena 1 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Arrancamos ya la segunda edición del noticiario Antena 1 de este día Jueves 23 de febrero del año 2023 Y pues le saluda a Rosana Encala Lo que usted debe conocer de la actualidad local El Frente Parlamentario Anticorrupción concluye que el presidente de la República, Guillermo Lazo, conocía de la investigación sobre la presencia de la mafia albanesa El informe que será entregado a la Fiscalía General del Estado aclara, sin embargo, que en esta investigación desarrollada por la Policía Antinarcóticos no se nombra al primer mandatario Y la Corte Nacional de Justicia fijó ya la fecha y la hora para la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente de la República, Lenín Moreno Y 36 personas más por el presunto delito de cohecho dentro del denominado caso Sinoidro, antes conocido como INA Papers El juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer Edwin Gallo llamó a juicio al ex policía Germán Cáceres y al teniente Alfonso C. por el presunto femicidio de María Belén Bernal Esta decisión se adoptó en horas de la tarde de este día jueves 23 de febrero durante una audiencia en la Unidad Judicial de Cárcelen Industrial, esto al norte de Quito La Asamblea Nacional censura a Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, fue acusado de incumplir funciones en el caso de María Belén Bernal Y por su gestión durante el último paro nacional en junio del año 2022, la Asamblea Nacional lo acusó de reprimir la protesta social La Dirigencia Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN Anunció que dejarán la mesa de seguimiento luego del incumplimiento a los acuerdos firmados por el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo En una rueda de prensa desarrollada este día jueves, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, anunció las medidas tomadas por la Asamblea Nacional el pasado viernes 17 de febrero Docentes preparan movilizaciones para principios del mes de marzo El anuncio del presidente de la República, Guillermo Lazo, para apuntalar la educación en el Ecuador No convence a la Unión Nacional de Educadores, los docentes preparan movilizaciones para el próximo mes El Ministerio de Energía lista la declaratoria de fuerza mayor y dejará de exportar crudo tras la paralización de oleoductos que durará hasta 10 días El ministro Fernando Santos dijo que Petro Ecuador ha solicitado la declaratoria El crudo que ahora está almacenado servirá para consumir tar Cuatro fallecidos en Esmeraldas dejó el volcamiento de un bus interprovincial que viajaba desde Pichincha este día jueves 23 de febrero El ECU 911 reportó la cifra pero dijo que se trata de información preliminar Un guardia de seguridad ha sido detenido por enfrentarse a delincuentes Quiso evitar que unas 36 personas fueran asaltadas en un restaurante ubicado en el norte de Quito Este momento se encuentra detenido en la unidad de Florencia Al parecer varios ciudadanos venezolanos habrían ingresado a este local con la intención de cometer un ilícito Portando armas habrían procedido a disparar a lo que el guardia de seguridad respondió de la misma manera Uno de ellos habría sido herido En el ámbito local la vía Cuenca Guayaquil está incluida dentro del presupuesto para ser parte de los estudios de prefactibilidad Que el gobierno nacional lanzará el próximo 10 de marzo Mientras que la vía El Descanso-Gualaseo-Paute está lista también para la adjudicación de los estudios de prefactibilidad Estos anuncios lo hizo el gobierno nacional una vez finalizada la reunión del presidente Guillermo Lazo Y los ministros del Frente Económico para priorizar las inversiones productivas de este año 2023 Y se cae el proceso de contratación para la construcción de la nueva planta de aguas residuales de la empresa municipal Etapa EP No obstante desde la gerencia de la empresa señalaron que el financiamiento sigue en pie Y se iniciará un nuevo proceso de licitación para la ejecución de esta planta de aguas residuales El decreto ejecutivo 675 atenta contra el sistema educativo nacional Esto lo sostiene Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores filial Cuenca Quien se manifestó en rechazo al decreto Y no se descarta elevar la protesta a plantones o movilizaciones si el gobierno no corrige El sistema de seguridad social está sólido y es sostenible Asevera Alexandra Valdos Pinos, directora nacional de afiliación y cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Que lleva a cabo una campaña que busca captar nuevos afiliados al Seguro Social Y continúa el descenso del número de casos positivos de COVID-19 Desde la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública No descartan que el reciente feriado pueda provocar un nuevo brote de contagios Por lo que invitan a completar los esquemas de vacunación y a reforzar las medidas de bioseguridad Son las 19 horas con 8 minutos Y las entrevistas pactadas para hoy Esta noche tendremos un diálogo con Luis Corral Él es activista social, activista antiminero Hablaremos sobre la minería en el Ecuador con especial atención En las denuncias que se hicieron públicas el día de hoy Pues en horas de la madrugada personal de empresas mineras habría entrado a Gualel Y estas empresas tendrían además la protección de la fuerza pública Estaremos dialogando también esta noche con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre Él es integrante de la Comisión Nacional de Salarios Ex dirigente de la Cámara de Agricultura del Ecuador Él habla de los efectos negativos de la situación del país respecto de la agricultura y las actividades productivas Los principales sucesos del mundo en titulares La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría Una resolución que exige a Rusia la retirada de sus tropas Y el cese de los combates en Ucrania Esto un día antes del primer aniversario de la invasión La resolución se adoptó con 141 votos a favor y 32 abstenciones 6 países se unieron a Rusia para votar no Harvey Weinstein es condenado a 16 años de prisión Tras ser declarado culpable de la violación de una actriz y modelo italiana en 2013 El exproductor de Hollywood ya tenía una condena a 23 años por un hecho similar Las autoridades de América Latina preocupadas por el avance de la gripe aviar Una nueva cepa que se transmite fácilmente entre aves silvestres Ha desencadenado una propagación obligando a países a decretar la emergencia sanitaria Son las 19 horas con 11 minutos El Frente Parlamentario Anticorrupción concluye que el presidente de la República, Guillermo Lazo Conocía de la investigación sobre la presencia de la mafia albanesa El informe que será entregado a la Fiscalía General del Estado aclara, sin embargo Que en la investigación desarrollada por la Policía Antinarcóticos No se nombra al primer mandatario El presidente de la República, Guillermo Lazo Conocía de la investigación desarrollada por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional Respecto de la mafia albanesa en el país Pero se sabe de las acciones que desarrolló el primer mandatario Tras ser advertido de este documento Esa es la conclusión a la que llegó y se hizo pública En un informe de investigación desarrollado Por el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Policía Nacional Que además sostiene que la estructura de corrupción en las empresas públicas del Estado Es de larga data Que la red se integró en el gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa Traspasó el de Lenín Moreno Y continúa con el actual régimen Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios De las principales empresas públicas Provenían del gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno Lo que podemos decir es que estas estructuras de corrupción son de larga data Y que hasta la fecha el gobierno de Guillermo Lazo No ha logrado expulsarlas del sector público Sostuvo el legislador nacional Fernando Villavicencio Aclaró que en ese informe no se nombra al presidente Guillermo Lazo Sobre posibles nexos con el narcotráfico Pero que en dicha investigación Aparece el cuñado del presidente Danilo Carrera Druez Y varios funcionarios de su gobierno Pero que Carrera no está relacionado al tema de drogas Sino por gestionar cargos públicos Reuniones y contratos con funcionarios del gobierno En contuernio con Rubén Chérez Sobre este tema Este informe presentado Por el Frente Anticorrupción Del Parlamento Nacional Y que será entregado a la Fiscalía General del Estado Tenemos un reporte con Teleamazonas El día de hoy el Frente Parlamentario Anticorrupción Presentó este informe, esta investigación Que ellos han realizado respecto del caso Encuentro y que abarca desde el 2016 hasta la fecha Aquí ellos han mencionado Que en efecto se ha confirmado O conformado una red de corrupción Que se manejó desde el gobierno de Rafael Correa Pasando por el gobierno de Lenín Moreno Y que todavía se encuentra dentro aquí En el gobierno de Guillermo Lazo Además sobre este informe policial Ha mencionado que el presidente Guillermo Lazo Si conocía sobre este tema Sin embargo se desconoce las acciones Que se han tomado al respecto Nosotros les presentamos el siguiente video Veamos El Frente Parlamentario Anticorrupción Entregó su informe del caso Encuentro Su investigación de Cien Hojas Concluye que Lazo conocía del informe policial Respecto de la mafia albanesa En ese informe si se menciona Rubén Chérez El 7 de julio de ese año Dos meses después de posesionado el presidente Ese informe fue presentado Al presidente de la república Guillermo Lazo Por la entonces comandante de la policía Tania Varela Y el coronel José Luis No se encuentra ningún vínculo Del presidente Guillermo Lazo Con esta estructura Narcodelictiva Liderada por el señor Rubén Chérez Fagioni Y Dritan Xica Algo que según Villavicencio Le confirmó el mismo presidente En una reunión que mantuvieron En enero de este año Pero además Menciona que había cierto interés Por parte de Tania Varela Este caso fue utilizado Para involucrar Injustamente A otros generales En un supuesto caso de narcotráfico Para sacarlos del mando Y permitir Que un oficial hacienda Me refiero Al esposo De la general Tania Varela Pero además Este informe revela Que la corrupción En las empresas públicas Nace desde el gobierno De Rafael Correa Continúo con Moreno Y sigue en este gobierno No Aproximadamente Unos cuarenta y ocho Administradores De unidades de negocios De las principales Empresas públicas Provenían Del gobierno De Rafael Correa Y Lenín Moreno Lo que podemos decir En términos sencillos Que estas estructuras De corrupción Son de larga data Y que lastimosamente Hasta la fecha El gobierno Del presidente Guillermo Lazo No ha logrado Expulsarlas Del sector público Esta investigación Se inició En la comisión De fiscalización Hace un año Donde ya se conocían Indicios de corrupción En las empresas públicas Sin embargo Sin embargo no se tomó Los correctivos Por parte del gobierno El informe fue entregado Al presidente De la comisión De justicia De la asamblea Que fue la primera mesa Legislativa En iniciar una investigación Sobre este caso Tiene que advertirle al presidente De la asamblea nacional Y hasta nueva mayoría Tienen que respetar La ley orgánica De la función Legislativa Así como también La constitución De la república Del ecuador El frente parlamentario Denominó esta investigación Del caso Encuentro A León de Troya Y bien El informe Del frente Parlamentario Anticorrupción Además será enviado A la fiscalía Y a la contraloría General del estado Para que desde Estas instituciones Se tomen Los correctivos Y se inicien Las investigaciones Pertinentes Y en otro caso La corte nacional De justicia Fijó fecha Y hora Para la audiencia De formulación De cargos Contra el expresidente De la república Lenín Moreno Y 36 personas más Por el presunto Delito de cohecho Dentro de El denominado Caso Sinoidro Anteriormente Conocido como INA Papers La audiencia Donde el exmandatario Será procesado Penalmente Fue convocada Para el 2 de marzo De este 2023 A partir De las 8 horas La audiencia Se desarrollará En las instalaciones De la corte nacional Al norte De Quito El 22 de febrero La fiscalía Solicitó A la corte nacional De justicia Fecha Y hora Para realizar Una audiencia De formulación De cargos En contra De 37 personas En esa lista No solo está El exmandatario Lenín Moreno Sino también Su esposa Su hija Dos hermanos Y dos cuñadas La fiscalía Investiga Presuntos actos De corrupción Relacionados Con el proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair Las pesquisas Señalan que Las acciones Ilícitas Se habrían Perpetrado Entre el 2009 Y el año 2018 Teleamazonas Teleamazonas El trabajo Periodístico Presentado En 2018 Revelaba La existencia De un laberinto De empresas En paraísos Fiscales Y que recibieron Varias transferencias De dinero Cuyo monto Se estableció Era superior A los 18 millones De dólares Esos 18 millones De dólares Fueron cargados Al proyecto El periodista Cristian Zurita Uno de los autores De la investigación Cuenta que Lenín Moreno Entonces vicepresidente Se habría encargado De dar la viabilidad A los procesos Precontractuales Con Sinoidro En medio Su amigo Conto Patiño Implica Sin lugar a dudas A todo el círculo Íntimo Del presidente Lenín Moreno Porque fue él Quien desanudó Los problemas existentes Para la contratación De esta obra No obstante Fiscalía Habría avanzado Un poco más En las indagaciones Y por ello Se ha determinado Que el monto Del cohecho Se estima En 76 millones De dólares Equivalentes Al 4% De la obra Contratada Por 1979 Millones Y por la que Se pagó Al final Cerca de 3 mil millones Esas decenas De millones De dólares En coimas Habrían sido Entregadas Por Sinoidro Y canalizadas A través De terceras Personas Utilizando Una falsa Imagen De servicios De consultoría Y representación Y canceladas Por medio De dádivas Cheques Y transferencias El entramado Societario Se habría creado Expresamente Con al menos Ocho empresas Offshore Como beneficiarias Del dinero Y encargadas De la gestión De compras Para beneficiar A quienes hoy Serían procesados Buena parte De esos recursos Que llegaron A recorso A Panamá Se transfirieron Si se transfirieron A las empresas Constituidas Por los familiares De Lenín Moreno En Centroamérica Esto es una red Que está Que involucra Sobre todo A Panamá Involucra A Suiza Esta vez En el llamado Caso Sinoidro Se trabaja En verificar La ruta Del dinero Y para ello Serán determinantes Las asistencias Penales internacionales La lista de empresas Podría ser mayor Son las 19 horas Con 20 minutos Y en otro orden De la información En horas De la madrugada Personal De empresas mineras Ingresó A Gualel Esto en la provincia De Loja Con seguridad privada Policías Y militares En horas De la mañana Se denunciaba Que Gualel Estaba militarizado El objetivo Según la denuncia Era entrar A la cordillera De Fierro Urco Por un camino Que fue construido Ilegalmente El periodismo No se agota En el relato De los acontecimientos Lo profundizamos En una entrevista En vivo Y a esta hora Se encuentra ya con nosotros Luis Corral Él es activista Social Activista Antiminero Luis Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Pues nos gustaría conocer Más detalles De qué es lo que ha ocurrido El día de hoy En Fierro Urco En Gualel Esto en la provincia De Loja Pues en la introducción Dimos a conocer Sobre esta problemática Que además No es de ahora Es ya De larga data Y ha venido generando Una serie De inconvenientes Y hay una posición clara Por parte de las comunidades De decirle no A la minería Bienvenido Buenas noches Sí Muy buenas noches Qué gusto saludarles Esta noche A toda la radio Radio audiencia Antena 1 Pues bien Sí Estoy yo acá en Cuenca Lamentablemente No Por asuntos laborales No estoy allá Sin embargo Efectivamente Como usted informó Desde las horas Horas de la madrugada El día de hoy Han ingresado Más o menos Treinta Pertrechos Treinta camiones Escoltados Por guardias privadas Y por La policía nacional Se instalaron En Gualel Y en la mañana Procedieron a ingresar A intentar ingresar Al páramo En lo que fue De alguna manera Rechazado por la población Y ahora Estamos viendo Que lamentablemente Por una inoperancia Absoluta Del gobierno nacional Por una incapacidad Justamente De sentarnos A dialogar Y de resolver Las cosas ¿No? En un contexto En donde se suspendieron Las mesas de diálogo Con el gobierno Precisamente Porque anunció La militarización Del territorio Porque firmó Dos contratos Mineros A pesar de que Había dicho Que no iba a firmar Contratos mineros Ni en zonas hídricas Ni en territorio indígena Ahora vemos Que Como producto Diríamos De esta forma Violenta Con la que Ha ingresado La empresa Imagínense Que hay más Hay dos carros Confirmados Quemados Por parte De los defensores De Saraguro Como ustedes Saben Fierroburco Es una estrella Hídrica Ahora están Ingresando Por Gualel Pero Las entradas Son también Por San Lucas Y por Saraguro Entonces la población De Saraguro Se ha levantado También Y entonces Estamos muy preocupados De lo que está pasando Ahí en la zona Porque Con Resguardo policial Violentando Todos los procedimientos Básicos Están pretendiendo Ingresar Como ya Intentó Ingresar A otra Empresa En Buenos Aires De la misma manera Que en el norte Acá en el sur Ahora Luis Bueno vale la pena Para quienes Nos están Escuchando Comentarles Que Fierroburco Es un páramo De la cordillera Sur del Ecuador Que se encuentra Ubicado entre Las provincias De Loja Y La provincia De Loro Y en este Páramo Como usted ya Nos manifestaba Es una estrella Hídrica Un lugar donde Nacen algunos De los ríos Más importantes Del sur Del país El Guayabal El Santiago El Tenta El Ambocás El San Luis Y también Las subcuencas Del río Catamayo Santiago Jubones Y Puyango Pero pese A estas características Y condiciones De este Territorio En el que además No solo es Un páramo Que resguarda El recurso Hídrico Sino que además Ha sido catalogado Por las comunidades Indígenas De Zaraguro Como un territorio Sagrado Se ha procedido Con concesiones Mineras Y sería importante Conocer cuál es La legalidad De estas concesiones Solamente en Gualel Sabemos que cerca Del 70% Del territorio Ha sido entregado Precisamente A concesiones Mineras Para este Para esta actividad Pero cuál es La legalidad Conocemos que Hay Varias Empresas Que estarían Buscando Instalarse Otras que han Iniciado ya Actividades Unas Sería importante Conocer Si lo han Hecho De manera Legal Si contienen Todos los Permisos Cuáles Las condiciones En este Momento De estas Empresas En este Sector Para nosotros Estas Empresas Son ilegales No han Seguido Los procedimientos Básicos Del estado No ha consultado Ni ambientalmente Ni ha llevado a cabo La consulta Libre Previa Informada No se ha Considerado El ordenamiento Jurídico Ni el régimen De buen Vivir Ni la Prelación Del agua Para el consumo Humano No se ha Considerado Absolutamente Los derechos De la naturaleza Y se han Entregado Derechos Mineros Entonces Ilegal Inconstitucionalmente En una zona De amplísima Importancia Para el territorio De Saraguro Que ha declarado En su territorio Libre de minería Metálica De acuerdo a la Competencia Del uso Del suelo Entonces Como vemos El gobierno Nacional Está Queriendo Dar la legitimidad Y la legalidad A estas empresas En función De lo que Él ha denominado La seguridad Jurídica De las empresas Pero A pesar De que Se ha demostrado Justamente Durante el proceso De diálogo Que estas empresas Habían violado Las empresas Y el Estado Sobre todo Ha violado Estos procedimientos Habíamos pedido Que el gobierno Nacional Inicie un proceso De auditoría No aceptaron Sin embargo Aceptaron Que se establezcan Unas mesas técnicas De evaluación integral Hasta ahora No se pueden establecer Estas mesas técnicas De evaluación integral Entre otras cosas Por la informalidad Con la que el gobierno Ha tratado estos temas Ha privilegiado Su compromiso Con las empresas Transnacionales Por eso El anuncio De la militarización Y que Estamos viendo Que se está concretando Ahora mismo En Gualel Preocupados Muy seriamente De la situación Allá Hacemos un llamado Al gobierno Nacional Exportamos Y responsabilizamos Al gobierno Nacional Sobre cualquier Situación De lamentar Que pueda suceder Esta tarde Esta noche Allá En Cierro Luis Recordamos También Que las comunidades Pusieron Una acción Interpusieron Una acción De protección Que estaba Ventilándose En la corte De justicia De Loja ¿Qué pasó Con esta acción? Recordamos Que entre Las causas Que A las que hacían Referencia Para solicitar Esta acción Estaba Que varios derechos Constitucionales No Fueron respetados O fueron Vulnerados A la consulta Ambiental Y la seguridad Jurídica Que usted Ya nos Manifestó Por supuesto También A los derechos De la naturaleza Al derecho A un ambiente Sano Y ecológicamente Equilibrado Y por supuesto El derecho Al agua Pero ¿Qué pasó Con esta acción? Bueno Exactamente Hemos Presentado Esta acción Tanto En primera Instancia Como en segunda Instancia Se perdió En una En una cancha Inclinada Con un árbitro A favor Donde Intervinieron Siete Personas Por más de Treinta Minutos Representando A la Procuraduría Al Ministerio De Minas Al Ministerio De Gobierno A la Presidencia De la República Las empresas Mineras En un desbalance Completo Entonces Tanto en primera Instancia Como en segunda Instancia Se perdió Y está Llevada A cabo Ya Las diligencias Para llevar esto A la Corte Constitucional Hay una medida Todavía De acción De protección Extraordinaria De protección Entonces Está Se ventilaría En ese Ámbito En ese En el nivel Más alto Diríamos Constitucional Donde hay Dos o tres Sentencias Ya son Definitivas Que crean Jurisprudencia La sentencia En el caso De los cedros Un bosque Protector Por los derechos De la naturaleza Por la ausencia De la consulta Ambiental Y por ejemplo La sentencia Alrededor de La minería En territorio Cofán Ahí donde no hubo Consulta libre Pede informada Hay sentencias Que de alguna Manera En la Corte Constitucional Demuestran que El régimen Minero En su conjunto En el país Está violentando Derechos Y está generando Estos niveles De conflictividad Que lo único Que abonan Es a una Conflictividad Mayúscula En el país Estamos hablando En este caso Fierro Urco Pero en el Azuay Tenemos el caso En Abón Por ejemplo Y aquí mismo En Cuenca En las cabeceras De Cuenca Tenemos la empresa Dundí Que está Por iniciar la explotación Entonces Este es un Esta es una olla De presión Que en algún momento Va a estallar Si es que el gobierno No es mínimamente Consecuente Con la estrategia De diálogo Que se fundó Luego la movilización De junio Del 2022 Y justamente Una de mis inquietudes Iba hacia allá En este momento Luis Cuando se levantó La medida Con los acuerdos Que se firmaron Uno de ellos Era paralizar O suspender O una moratoria De algunos De los proyectos Mineros Hasta que no exista La normativa Pertinente Para llevar a cabo La consulta Libre Previa E informada No obstante En estos acuerdos Se dijo que Por ejemplo El proyecto Aquí en el cantón Cuenca Quimsacocha O Loma Larga Como se le denominó Posteriormente Quedaba fuera De este acuerdo ¿Cuál es la situación Respecto a los proyectos En Fierro Urco? Bueno En Fierro Urco Y en el país Están impugnados Por la lucha social Desde nuestra perspectiva Todos estos proyectos Son ilegales Inconstitucionales Y el gobierno Quiere a pesar De los acuerdos De paz Donde dijo Voy a modificar El plan de acción Nacional minera Para no intervenir En páramos Ni en territorios indígenas Hasta no tener Por lo menos La ley de consulta Libre Previa Y formada Y no vemos Que está actuando En ese sentido Estimada compañera Sabe que Yamil TN Presidente De la junta parroquial De Gualel No sé si es que está Aquí ya presente Con nosotros No sé si es que Me permite esta licencia Porque el propio presidente De la junta parroquial Recientemente electo Miembro de Las fuerzas vivas De Gualel Creo que podría dar Un testimonio más cercano A lo que está ocurriendo Ahora mismo En Gualel Por supuesto Por supuesto Si le tenemos Conectado Le damos la bienvenida Y sería importante Que nos comente Cuál es la situación En este momento Luego de las denuncias De lo que habría ocurrido En horas de la madrugada El ingreso De estas Empresas Mineras Con la presencia Con el resguardo En este caso De las fuerzas Del orden Le damos la bienvenida No está conectado Entonces No lo tenemos Ah ya 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 Entonces tal vez Tiene alguna dificultad Ahorita de conexión Me dijo que Se podía conectar En todo caso Eso Decirles que Lamentablemente En la tarde de hoy Ha sido una Guerra campal En Fierro Burco ¿No? La población Minera ¿Ha habido tal vez Enfrentamientos? ¿Ha llegado a haber Enfrentamientos? ¿O no se han dado Enfrentamientos Con la policía Y el ejército? Ha habido Un Una puna ¿No? Durante Toda la Toda la mañana La gente está Arriba Cuidando Evitando Que se instale La empresa Minera En los páramos No es la primera vez Intentaron ingresar Por Loma del Oro En junio Ahí se establecieron Un campamento Permanente En la Loma del Oro Por parte de la población Zadaburo Y bueno Este es una Una vez más Que intenta Guayacán Gol a la fuerza Con guardias privados Con la policía Ingresar en el territorio Comunal De Fierro Burco Se mantendrán Sin duda Vigilantes Respecto De Esta Situación También Quería saber Si es que Interpondrán Otro tipo De Medidas Aquí Si podemos Ponerle Como ejemplo Ha habido Una Organización De las fuerzas Vivas De las organizaciones Sociales Que llegaron Al alcalde A presionar Al alcalde De la ciudad Para poder Avanzar En una Consulta Popular Que ahora Se está Replicando También En la ciudad De Quito Quito Libre De Minería Y si Ustedes Han pensado En avanzar Con acciones De este tipo Vemos Que ha sido Una acción Social Importante El conseguir Esta consulta Popular Por el apoyo Mayoritario Que ha tenido Aquí Por ejemplo Fue más del 80% De cuencanos Y cuencanas Que nos Pronunciamos A favor Del agua Y en contra De la minería Aunque esto No esté Surtiendo Los efectos Frente a esta Arremetida Minera Del gobierno Nacional Y de la inversión De las transnacionales Pero ustedes Han pensado En avanzar En otras Acciones Nosotros somos Parte de un Frente Nacional De lucha Contra El despojo Minero Estuvimos Participando En el paro De junio Del 2022 Fuimos Parte De la Articulación De organizaciones Sociales Con quienes Se dialogó Con el gobierno Nacional Esperábamos Teníamos esperanzas En que el proceso Del diálogo Pudiera Destrabar Y sobre todo Evitar Que esta Escalada De conflictividad Se dé En el país Entonces Hemos mostrado Nuestra vocación De diálogo Y diplomática Frente al anuncio De militarización Estamos También Pensando En una Posible Acción Una medida Cautelar Una medida Como usted dice Judicial Que evite Que la militarización Se concrete Como estamos viendo Sin embargo Hay una resolución De todos Los actores Del Frente Nacional Antiminero De generar Un proceso Activo De defensa De los bienes Comunes Del país Está Yamil Ya Para que nos cuente Las novedades Del territorio Gracias Qué bueno Buenas tardes Perdón Sí Yamil Muy buenas Noches Bienvenido Sería importante Que nos pueda comentar Cuál es la situación En este momento En Gualel Bueno Primeramente Muy buenas noches Un gusto saludarlos Que Dios los bendiga Sí En la parroquia Gualel Estamos dando a conocer De que en esta madrugada Prácticamente amaneció La parroquia Gualel Militarizada Tanto la Policía Nacional Y también Hay un grupo Prácticamente De canes Debidamente Adiestrados Y prácticamente Estuvo también La Podemos decir La guardia privada Y los Aproximadamente Entre 30 camiones Pesados Donde llevaban Ciertos Ciertos instrumentos Que esta compañía Minera Compañía minera Guayacangol Necesitaba Para poder Llevar Hasta el páramo De Fierro Urco Prácticamente Donde tiene Una concesión Denominada Santiago Esta compañía Es la titular De esa De esa De esa concesión Denominada Santiago Entonces En horas Del día Ya prácticamente La ciudadanía Guadelense Agricultores Campesinos Lo que hicieron Es prácticamente Organizarse Y Como siempre Más de 16 De 16 años Hemos venido Prácticamente En resistencia Es acogerse A este derecho Y convocar A cada una De las comunidades Que están alrededor De los páramos De Fierro Urco En ese sentido La respuesta Ha sido inmediata Y Hemos tenido También El apoyo De todas Las comunidades Y están Poco a poco También nos informan La misma comunidad Que trata de hacer Inteligencia De investigar De averiguar Prácticamente Están llegando Más compañeros De todas las comunidades Como de Portobelo Como de Saraguro De De San Lucas En este En esta mañana A eso de las Nueve y media Diez de la mañana Prácticamente Se da Un Un enfrentamiento Entre los defensores Del agua Que simplemente Ellos Jamás Por ahí Causaron Daño Lesionaron A algún Policía Ni nada Por el estilo Pero si la policía Lo reprimió Pero Los defensores Siempre Firmes Con la Con la decisión Clara De que Los derechos Colectivos Derechos De la naturaleza La biodiversidad Siempre Tenemos que Defenderlo En ese sentido Ellos Continúan Y el apoyo Que hemos recibido De Saraguro Y lastimosamente En horas de la tarde Nos informan Que dos vehículos De los líderes De los compañeros De estas comunidades De Saraguro Como es Julio Lima Un líder Grande Fuerte De Saraguro Su vehículo Ha sido Prácticamente Incinerada Por parte Del personal De trabajadores De la compañía Huayacán Gol Ahora No nos podrán Tildar Quienes son Los violentos Son ellos Y siempre Lo son Siempre Lo fueron Porque Prácticamente Anteriormente A nosotros A los defensores Nos manifestaban De esa manera Pero esta vez Prácticamente Ha quedado Demostrado Cómo es Su actuar Son dos Camionetas Una Como ya les Mencioné Del compañero Julio Lima Y la otra Camioneta Del compañero Pachacuti Contento Que es Prácticamente Un líder Muy Reconocido Un líder Entregado A su comunidad Que fue electo Inclusive Es el actual Presidente De la junta Parroquial De la parroquia De Tenta Del cantón Zaraguro También Esa Pérdida Grande La policía Debe actuar De inmediato Porque se trata De un delito Flagrante Deberá Prácticamente De acuerdo A los videos Y fotos Que tienen Los compañeros Inclusive Los compañeros Que estuvieron Ahí Cuidando Los vehículos Han sido También Agredidos Han sido Maltratados Ellos Prácticamente Entregarán Toda esta Esta Información A la policía Para que actúe De inmediato Con la Presión De las personas Prácticamente Que son Causantes De este daño Material En contra De nuestros Compañeros No es posible Que puedan Actuar De esa Manera Son dos Camionetas Que han sido Incineradas En esta tarde De la misma Manera Los compañeros Siguen llegando De todos los Rincones En este apoyo De igual manera Desde la parroquia El Cisne La parroquia Chukiribamba Chantaco Taquil De la misma Manera Están Solidarizándose Con la Con los Defensores De la parroquia Hualdela Que hay que tener En claro Este problema No es de ayer No es de hoy De la madrugada Este problema Viene desde hace Dieciséis años Y nosotros Jamás En lo En lo personal Jamás hemos faltado El respeto En lo personal A ninguna persona Eso lo sabe Muy bien La ciudadanía Por lo tanto Yo sí solicito Que al menos Como la compañía Minera Tiene Claro La 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 situación Donde prácticamente Hay una sentencia Que se encuentra Con el recurso De casación Donde Aún Se encuentra En la corte Constitucional Y no está Una No hay una sentencia Debidamente ejecutoriada Pero ellos ya actúan Ese es el proceder De 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 Que traen Desarrollo Por ejemplo Aquí vemos Claramente Que traen Violencia Traen Una División En la Comunidad Guadelense Es una Comunidad Muy tranquila Ahora Yamil Cuéntenos En qué fase Se encuentra Esta Esta Minera Este Proyecto Están Ya explotando Directamente Se encuentra Ya En En este Caso Se encuentra En En Exploración Inicial Otros En Ya en Exploración Avanzada Es por Esa Razón Que Directamente Querían Ya Subir Los Instrumentos Que Necesitan Para La Perforación Etcétera Etcétera Arriba En su Concesión De Santiago Denominado Entonces Es por Esa Razón Que La Comunidad Siempre Estuvo En alerta Siempre Ha Manifestado Nosotros Vamos A defender Los Derechos La Naturaleza Eso No Eso Es de Conocimiento Público Las Autoridades Saben Muy Bien Sobre Esta Situación Allá Los Comun Incluso Los Compañeros Según Lo Que Nos Han Informado Y Han Sido Agredidos Gaseados Por La Policía Nacional En Horas De La Mañana Pero El Día De Mañana Vamos A Tener Una Rueda De Prensa Y También Vamos Nuevamente Estar En La Gobernación Yo He Estado Hoy En La Gobernación De 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 La Provincia de Loja Tratando De Conversar Y Dialogar Con El Gobernador Donde Prácticamente Un Par De Minutos Hemos Podido Conversar Y El Día De Mañana Nuevamente Vamos A Estar Con Otros Compañeros Más Pidiendo Respuesta A Lo Que Hoy Manifesté Hay Que Tener Claro Que Aquí No Se Trata De Ninguna Situación De De Forma Personal Esto Es La Comunidad Tanto De Zaraguro De Gualel Y Otras Comunidades Todo El Tiempo Ha Manifestado Y Es Verdad Que Fierro Urco Es El Último Páramo Es La Última Estrella Hídrica De La Del Sur Del País No Hay Otra Más Hay Que Tener En Cuenta Que En El Páramo De Guagrauma Que Está Adherido Al Páramo De Fierro Urco Desde Ahí Nace El Río De La Parroquia De Santiago Inclusive Sus Aguas En Tiempos De Estiaje Llega Hasta La Parroquia Carigán De Esta Ciudad De Loja También Se Sirve De Esta Agua Entonces En ese Sentido La ciudadanía Sujetada Al Derecho De La Resistencia Lo Está Haciendo Lo Está Realizando Como Siempre Con Los Parámetros Debidamente Establecidos Ya Que La Resistencia Es Un Derecho Que Nadie Puede Impedirlo Además Está Consagrada En Los Instrumentos Internacionales Y Es Por Esa Razón Que Está La Comunidad Guadelense De Pie Y Quiero Enviar Un Fuerte Saludo Y Agradecimiento A Todos Los Amigos Que Me Han Enviado Me Han Llamado Así Han Solidarizado No Solamente Conmigo Sino Con Situación Y Las Expectativas Que Tienen Ustedes De Avanzar En Diálogos Que Permitan Apaciguar La Situación En Este Sector Con Las Principales Autoridades Yo tengo Ya que Cerrar Este Diálogo Quiero Agradecerle A Yamil Tenen Morador De Gualel Pero También Luis Corral Como Activista Antiminero Con Son Las Diecinueve Horas Con Cuarenta Y Cuatro Minutos Antena Uno Radio Video Omnitron Te Ofrece Tecnología Con Su Abre Puertas De Garage Automáticos E Inteligentes Con Sus Porteros Y Videoporteros Sabrás Quien Llama Tu Puerta Tecnología Al Más Alto Nivel Omnitron Te Protege Alejandro Fernández Presentado por Tarjetas Y Cuenca Once De Marzo Estadio Alejandro Serrano Aguilar Contra Tus Entradas A Doce Meses Sin Intereses Con Todas Las Tarjetas De Crédito En Ticketshow Punto Com Punto S Y Mall Del Río Descuento Adicional Del Diez Por Ciento Para Clientes Y Auspicia Le Europeo Alejandro Fernández Son las Diecinueve horas con 45 minutos y se cae el proceso de contratación para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho. No obstante, desde la gerencia de la empresa municipal Etapa EP, señalaron que el financiamiento sigue en pie y que iniciarán un nuevo proceso de licitación. Se cayó el proceso de contratación para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho. Así lo confirmó el gerente de Etapa, Rubén Benítez. ¿Cuál es el camino que se ha acordado con la CAP y el BI? Rechazar las ofertas, cancelar el proceso, lo que no significa cancelar el financiamiento. El BI sigue con el financiamiento con Etapa, que se revisen los DCDOs, es decir, se revisen las reglas que se pusieron para que sean mucho más claras. Ejemplo de esto, antes se ponía que venga una empresa del mundo y que haya construido plantas de agua y también plantas de aguas residuales. Y ahora no, va a ser que venga y construya, que haya construido plantas de aguas residuales. Era muy subjetivo. Ahora vamos a trabajar con el Banco Europeo para que todo sea objetivo y se determine las condiciones con las que se participaría. Entonces, el acuerdo que hemos llegado con ellos es que el financiamiento se mantiene, vamos a revisar con ellos las condiciones de los costos que hay sobre ese financiamiento, por lo que vamos a revisar los TDRs, y el momento que estén esos TDRs se lanzará. Si coincide con esta administración, bien, porque no es un proyecto de la administración, es un proyecto de ciudad. Si el nuevo alcalde con la nueva administración viene y lo hace, también, pero con unos documentos, ojalá ya trabajados y aprobados por el Banco Europeo. Trabajaremos con la CAVI y el BI en las nuevas condiciones de licitación y en las nuevas condiciones de financiamiento, sin que los contratos de crédito se mantengan. Y esperemos que esta obra tan esperada pueda ya concretarse en los plazos que estamos definidos. Benítez también precisó cuánto ha costado no ejecutar los fondos recibidos. Eso en total la CAVI ha cobrado hasta el momento 800 mil dólares. ¿Por qué? Porque así se negoció el contrato de crédito y en ese caso no había como decir a la CAVI, yo quiero de esta forma, era, me aceptas en estas condiciones y sobre eso te utilizo. El BI, por el contrario, no cobró gastos de evaluación, esos 25 mil no los cobró, no cobró comisión de financiamiento, sí tenía una comisión por uso de no fondos también. Y sobre eso es sobre el no utilizado de crédito. ¿Cuánto es lo que se ha costado? En total del BI es 220 mil, pero esto es de todo el periodo, ¿no? Si vamos 2020, 2021 y 2022, de dos años, el total que se ha pagado en comisión de uso de fondos, pongámoslo de financiamiento primero, 290, y de uso de fondos, 480 mil dólares. Una condición para recibir el financiamiento es revisar la tarifa de agua potable. La revisión de tarifas ahora no es importante y no es inminente. ¿Cuándo habrá que pensarlo como ciudad, el tema de tarifas de saneamiento? Cuando la planta vaya a entrar en operación. Es decir, dos años luego de que se inicie la construcción, y es una condición del financiamiento, dice que se revise. ¿Por qué? Porque igual que en otras ciudades del país, el servicio de saneamiento, tratamiento de aguas residuales, es un servicio adicional al tema de agua potable y alcantarillado. Entonces es un servicio que tapa, está dándolo ya, pero que no ha cobrado todavía. Y en el momento que entra la planta nueva en operación, habrá que discutir las tarifas y las tasas que se aprueban en el Consejo Cantonal. Finalmente, el gerente de saneamiento y agua potable explicó si la planta de Ucubamba podrá resistir este nuevo retraso. En el tema de Ucubamba, decir que la planta está funcionando bien, la descarga que tenemos allí en términos de calidad sigue estando correcta. Eso para hacerle ganar un poco en confianza a la ciudad en cuanto a que hay el tiempo suficiente para ejecutar este proyecto. Claro, con esto nos quedamos cubiertos al 100% de la ciudad, como dice el gerente, hasta el 2050. Pero de todas formas, tomen en consideración que a día de hoy seguimos siendo la ciudad con mejor cobertura de saneamiento del Ecuador. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Los estudios de dos ejes viales en el Azuay fueron priorizados para las inversiones estatales de este año 2023. La vía Cuenca Guayaquil está incluida dentro del presupuesto para ser parte de los estudios de prefactibilidad que el Gobierno Nacional lanzará el próximo 10 de marzo, mientras que la vía el descanso gualaseo-paute para la adjudicación de los estudios de prefactibilidad. Así lo anunció el Gobierno Nacional una vez finalizada la reunión del presidente de la República, Guillermo Lazo, y los ministros del Frente Económico para priorizar las inversiones productivas de este año. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, dijo que esta cartera de Estado cuenta con mil millones de dólares, de los cuales el 90% será para obra vial que se invertirá en los próximos 27 meses. Herrera anunció que a partir del 10 de marzo se tiene prevista la suscripción de los convenios que darán inicio a los estudios de prefactibilidad de cuatro grandes ejes viales. Guayaquil-Quito, la esperada vía, la esta nueva autopista Guayaquil-Cuenca, la Manta-Quevedo y la Monte Cristi-La Cadena. Se ultiman detalles para firmar el convenio por cruce vial sur y quinto puente. Esto sumaría entre dos mil y tres mil millones de dólares en inversión. Bajo el esquema tradicional de alianza público-privada, se lanzará la adjudicación de los estudios de prefactibilidad de las vías Bahía-Cogimíes, El Descanso-Gualaseo-Paute, Loja-Catamayo, Pifo-Yede-Baeza, Ambato-Puyo y Ambato-Babaoyo. Esto implica cerca de 500 a 700 millones de dólares de inversión. El ministro Herrera anunció que se efectúa un restablecimiento económico de sostenimiento fiscal y de riesgo en las concesiones viales actuales, con el objetivo de garantizar los recursos del Estado para que las obras se aceleren o se construyan. 19 horas con 51 minutos y el decreto ejecutivo 675 atenta contra el sistema educativo. Así lo asevera Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de la SUA y quien se manifestó en rechazo a este decreto. No se descarta elevar una protesta a plantones o movilizaciones si el gobierno no corrige. Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores Filial Cuenca, así respondió al decreto ejecutivo 675. Nuestro punto de vista frente al decreto ejecutivo 675 que atenta contra el sistema educativo nacional. ¿Por qué planteamos esto? Definitivamente nosotros luchamos y a través de la Corte Constitucional logramos que esta ley entre en vigencia. Sin embargo, en este decreto ejecutivo nuevamente el gobierno del señor Guillermo Lazo habla de que se cumplirá con el sistema educativo siempre y cuando el presupuesto de la nación así lo dé. Si el gobierno el día de mañana dice que no tiene dinero, entonces no habrá textos escolares, no habrá alimentación escolar, no habrá dotación de infraestructura, no habrá dotación de lo más importante que significa el tener docentes en las instituciones educativas. Hemos visto el día de ayer cómo se ha manifestado el gobierno manifestando de que se contratarán a docentes y personal profesional para los DCs de las instituciones educativas con miras al inicio del periodo lectivo en la región costa. Sin embargo, eso desdice de la ley cuando aquí se manifiesta de que se debe generar el concurso de méritos y oposición para darle estabilidad a los maestros y a los profesionales que vayan a conformar los equipos DC. El gobierno atenta contra la ley y contra la constitución cuando plantea de que a nuestros compañeros que ganen el concurso de méritos y oposición se les va a entregar un nombramiento provisional, cosa contradictoria, como es que usted gana un concurso y le entregan a usted un nombramiento provisional. No es justo y no es nada legal lo que está planteando a través de este decreto ejecutivo. Al presidente Guillermo Lazo le decimos, el 5 de febrero la ciudadanía le dijo no a su política y por eso hoy los maestros nuevamente le decimos no, no estamos de acuerdo y no vamos a dejar pasar un atentado a la educación de nuestros niños y jóvenes. Luego de revisar este proyecto de reglamento, ir también generando una acción en concreto que no descartamos que pueda ser el hecho de generar un plantón, salir a la calle, pero en primera instancia hacerle conocer al gobierno a través del gobernador de que no estamos de acuerdo con una política que regresa no solo años, yo diría siglos, atrás en el campo educativo. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. El sistema de seguridad social está sólido y es sostenible, asevera Alexandra Valdospinos, directora nacional de afiliación y cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lleva a cabo una campaña que busca captar nuevos afiliados. Alexandra Valdospinos, directora nacional de afiliación y cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lleva a cabo una campaña que busca captar nuevos afiliados al Seguro Social. La seguridad social no solamente es salud, es una parte importante, pero tenemos que recordar que la seguridad social es el sistema de pensiones, es decir, las jubilaciones que reciben las personas adultas que están fuera del mercado de trabajo, tenemos los riesgos, los seguros por accidentes, el seguro conocido como riesgos de trabajo, accidentes laborales, tenemos los créditos que son tan importantes para la reactivación económica, créditos quirografarios, créditos hipotecarios. Evidentemente la salud se ha visto perjudicada como todos los sistemas de salud en el mundo por temas de pandemia, pero las autoridades están haciendo los esfuerzos necesarios para poder recuperar y dar un mejor servicio a todos nuestros usuarios. Sin embargo, también me permito recordarles que a pesar de los problemas que enfrenta la salud, hay atenciones que son fundamentales, sobre todo para enfermedades catastróficas, comentarles sobre los beneficios que implican la afiliación, beneficios tan importantes como el que ya les he mencionado, el tema de pensiones, creo que todos en algún momento aspiran con su aporte, cuando ya se retiren del mercado laboral, quieran ya estar con sus familias, pues quieren recibir una pensión digna. Es importante señalar que la jubilación, la pensión por jubilación ecuatoriana es una de las más altas de Sudamérica, le permite al ciudadano que se retira del mercado laboral tener una vida digna y por eso es importante la afiliación, incentivar la afiliación. Mientras más afiliados hay, es posible mantener estos sistemas. Insisto, el seguro social no es solamente el sistema de salud, no es no conseguir un turno en primer nivel de los hospitales, la seguridad social va mucho más allá. Los sistemas están sólidos, son sostenibles, evidentemente que como todo sistema de seguridad social requiere un crecimiento de los afiliados, mientras más afiliados tenemos, más sencillo se hace sostener los sistemas. Entonces los sistemas no están mal, el seguro no está quebrado. Sí hemos tenido algunos inconvenientes, como les digo, con el sistema de salud, sobre todo primer nivel, pero se está recuperando poco a poco, se están haciendo los esfuerzos. Justo estaba conversando aquí en el ASUAI, entiendo que ya hay prácticamente un 80% de abastecimiento de los medicamentos, se están solucionando problemas que hubo entre el cáncer y los sistemas para tomar las citas, pero igual hay operaciones importantes, igual se atienden a los enfermos catastróficos, a los enfermos con cáncer. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y continúa en descenso el número de contagios de COVID-19. Desde la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública, no se descarta que el reciente feriado de carnaval pueda provocar un nuevo brote de contagios, por lo cual invitan a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación y reforzar las medidas de bioseguridad. Continúa en descenso el número de contagios de COVID-19. Así lo confirmó Andrea Berzosa, Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Salud. Ahora nos corresponde repostar la semana epidemiológica 7. Tenemos un total de 45 casos confirmados para COVID. Ustedes ya conocen que desde semanas anteriores se ha reportado un descenso notable de casos COVID, tanto domiciliarios como también los hospitalizados. Pero siempre nos mantenemos atentos y vigilantes, pues este feriado ha sido bastante largo, con un turismo bastante alto también en la zona, lo cual nos invita a mantenernos activos, más aún todavía en cuanto a vigilancia de la salud, y captar a los pacientes sospechosos de alguna enfermedad respiratoria. ¿Por qué hago énfasis en enfermedades respiratorias? Porque no necesariamente puede tratarse solo de COVID, también puede tratarse de influenza y de enfermedades que pueden complicarse con neumonía. Invitar siempre a la ciudadanía que si presenta algún signo o síntoma, por favor acuda al centro de salud más cercano. Estamos abastecidos de pruebas de tamizaje para COVID. También en caso de necesidad se analiza una prueba para influenza. Lo importante es que se diagnostiquen a tiempo un aislamiento oportuno y también evitar posibles complicaciones por cualquiera de las dos enfermedades. Y no está de más invitarles también a la vacunación a aquellas personas que aún no han recibido sus dosis de refuerzo, incluso hay personas que todavía no han recibido su segunda dosis, que es el esquema regular de vacunación. Versosa no descarta que el reciente feriado pueda provocar un rebrote de casos. El tiempo que se debe esperar es aproximadamente de 10 días. Y lo que también sí es importante que ustedes sepan es que se ha visto que durante los últimos meses, más o menos cómo está variando el COVID, es que cada dos a tres meses se presenta un ascenso de casos. Esperemos que luego de este feriado no exista un incremento y en caso de que este se dé, que no sea alarmante y sobre todo que los casos sean de manejo domiciliario. Por eso siempre invitamos a la ciudadanía a una atención oportuna para evitar hospitalizaciones quizá innecesarias. Nosotros siempre tenemos un plan de contingencia. Este se va activando en diferentes niveles de acuerdo a la necesidad. ¿En qué sentido? Suponiendo que aumente la ocupación hospitalaria por casos graves, nosotros tenemos ya un plan de contingencia elaborado para saber qué áreas se van a activar para poder recibir estos pacientes que necesitan atención. Este siempre está ya elaborado y solo se activa de acuerdo a la necesidad, pero esperemos que esto no se dé, sino más bien que la ciudadanía asista a una atención oportuna y por favor no olvidarse la vacunación. Se dice que el virus ahora se presenta de forma estacionaria, ¿eso es verdad? Sí, por eso puede presentar variaciones. Ustedes han visto que en las últimas semanas, incluso en los meses anteriores, ha existido rebrotes. Entonces tiene una característica más o menos similar a la de la influenza y por eso nosotros ya esperamos cada cierto periodo un aumento de casos. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena Uno. Y con estas importantes recomendaciones despedimos nuestra segunda edición informativa de este día jueves. Mañana estaremos a las siete en punto. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Gracias.